Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días Bienvenidos a esta nueva semana de la VED Estamos en lunes, inicio de semana Una nueva semana Para conseguir nuestros objetivos Por supuesto Empezando el día positivamente y con gran energía Así tiene que empezar esta semana Para que toda la semana le vaya muy bien Nosotros siempre contentos, siempre alegres, siempre bien acompañados Saludamos con nuestra compañera, Cristina Buenos días, Gelo Fernando Muy buenos días, amigas y amigos de Al despertar Cuéntenos, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los objetivos para este mes? Bueno, vamos, con ese ánimo Con los temas de esta mañana Esperamos en el segmento de tejido La maestra Carmita continúa con la elaboración de la gorrita En el segmento de salud visual El doctor Pablo Serrano tiene nuevos consejos para el cuidado de los ojos Bien, con los camos de cerca Vamos a la Amazonía ecuatoriana Vamos a conocer el jardín botánico de esta ciudad Y también estaremos con deportes Esto y mucho más aquí en Al despertar La revista familiar Que le informa, le educa y le entretiene Nos vamos a la pausa Y regresaremos con el segmento de tejido Y el segmento de salud visual No te desconectes, continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo Por ti, mujer Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha Dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos Con un pago de tan solo 5 dólares anuales Recibirás dos atenciones en medicina general Dos consultas en ginecología Una mamografía Un examen de Papa Nicolau Y laboratorio clínico En los centros médicos de Pichincha Humana De El Beaterio y El Condado Regístrate en www.pichincha.gov.ec Prefectura de Pichincha Autorización número 3034 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares Yasuní y Chocó Andino ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos, prácticos y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com En todo compromiso social o familiar Sea admirada por su belleza Ahora todo es posible Solo con marcar nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta en belleza de Crisma Peluquería Acudirá a su llamado inmediatamente Para atenderle en cortes de cabello Para damas, caballeros y niños Además en manicure, pedicure, ondulaciones Tratamientos capilares, maquillaje y más Recuerde que la belleza interior depende de usted Y la belleza exterior de las manos expertas de Crisma Peluquería Al despertar Agradecemos a todos los seguidores Por continuar conectados a las redes sociales de Gafa TV Ecuador Nosotros estamos aquí en el set de Al despertar La revista familiar Gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Y por supuesto te invitamos a visitar nuestra página web www.gafatv.com Sigue nuestros reportajes, nuestras entrevistas En nuestro canal en Youtube Como Gafa TV Les invitamos a interactuar con nosotros Desde este momento a través de nuestro Whatsapp Al 098-3290-397 Bueno nosotros empezamos esta mañana, este lunes Con el primer segmento Nos vamos al segmento de tejido Y le vamos a dar paso a la maestra Carmita Aquí nos está elaborando una gorra con agujetas Adelante Pues bien queridas amigas Espero que tengan ya el alto deseado para la gorra Habíamos quedado en hacer una gorrita bien bonita Similar a esta que tenemos ahorita aquí Está hermosa Bueno, ya tengo el largo, el alto Que deseo yo porque este es para niñas Cogía los 60 puntos Entonces como ya tengo el alto suficiente Para la gorrita Hoy voy a empezar a disminuir De esta manera queridas amigas Paso este puntito Y aquí voy a coger los dos puntos juntos En derecho Hago un derecho Un revés Pero cojo los dos puntos juntos Un derecho Un revés Juntos Perdón Y continúo toda la fila así Disminuyendo Cogiendo dos puntos juntos Pero un revés Un derecho Un revés Un derecho Para que nos quede Puede poner a los dos lados Porque tiene a los dos lados La puntada de la gorrita Miren Ya Toca aquí derecho Revés Derecho Revés Siempre los dos puntos juntos Porque estamos ya disminuyendo La partecita ya de la De la De la cabecita de la corona Digámoslo así Miren Revés Derecho Revés Derecho Ya no lo hacemos ya con el punto relieve Como les había indicado Porque Ya estamos ya terminando la gorrita También Ay perdón Aquí el revés También podemos hacer una bollina O sea como les decía Pues que pongan más puntos En la gorrita Para que se haga más bombacha Esta como es para niña Es pequeñita Termino así Esta fila Igual De la misma manera Empezamos La otra fila Así vamos Revés Derecho Pero siempre Los dos puntos juntos Que aquí pues ya me quedaron Treinta Ahora me tienen que quedar solamente Los quince puntos Para poder Cogerles de una sola Con una agujita De lana En esto necesitamos una agujita de lana Con un cabito bien grueso Que es sin punta Para poderle pasar La lana Ya queridas amigas Miren Aquí tengo ya Los puntos Disminuidos Disminuidos Entonces de esta manera Continuamos Sacamos unos Unos cuarenta centímetros De largo Vamos a cortar Para poder Pasar los puntos En la aguja Cojo la agujita Y le voy a pasar Ya listo Ahora que hago Mis queridas amigas Cojo de una sola Y voy pasando así Punto por punto ¿Sí? Para poderle rematar De una sola Todos los Todos los puntos Que me sobraron Porque si hacemos De una sola Todos los puntos Que teníamos De los sesenta Queda muy grueso La parte de arriba Ya Paso la agujita Miren Pero aquí En esta parte Voy a hacerle Voy a introducirle Por esta parte Y Cierro de esta manera Tan fácil Hacer una gorra ¿No amigas? Miren Luego Como ya le tengo Esta parte Rematada Vamos A terminar Cosiéndolo En la parte Miren La parte Que quedó abierta Vamos a rematar De esta manera Miren Para que nos quede De la misma manera Así como esta Partecita En B Que nos quede igual Esta parte Cogemos así Amigas Con la agujita Le voy a picar Miren Así De esta manera Cruzo Regreso A esta parte De aquí De esta Del nudito Que tenemos Devolviendo A donde Habíamos pasado Miren Para que nos quede Como que fuese El punto Mismo Del relieve De la gorrita Sigo Sigo cruzando El punto Y a donde Le pase Regreso La agujita Mire Cruzo Y voy Pasando De esta manera Para que nos quede Para que nos quede Bien El punto Insinuado O sea Como que No hubiese habido Remate Y así Vamos a terminar Toda la parte De la costura De la gorrita Tiene que Coincidir La misma El mismo punto Con el que Está Trabajado La gorrita Miren Queridas amigas Como va quedando Muy bonito Esta es una Costurita Que queda bien Para trabajar Uniendo Los hombros Los costados De las prendas O sea De los sacos También Mire Ya llegué A esta parte De aquí De la cadenita Cojo Igual Y le Paso Para que Coincidan Las Las costuras Ya Ya estamos Cerca Por terminar Y así Vamos a Finalizar Con el Con la gorrita Ya Aquí termino Esta partecita Remato Hago Un lacito Así Para que No se safe La lana Y luego Y luego Tengo que ocultarlo A que no le vean Donde quedó La La hebrita De la lana Miren Ya Vuelvo otra vez A hacer un rematecito Para que no se No se safe la lana Si Ya Aquí Cojo la tijerita Y le corto Listo Aquí tenemos Queridas amigas Un gorrito Porque yo le hice un gorrito Solo para niña ¿No? Miren Queda un gorrito Así Bombachito Para una cabecita De unos Cinco años Que le queda Pues agradeciéndoles A usted Queridas amigas Que Están viendo Ahorita El programa De De tejer Y al despertar También Muchas gracias Para la próxima Clase Les voy a Indicar Unos puntos Para hacer Unas chambritas Unos boleritos También pues Se puede hacer Unos chales También Con los puntos Que les voy a enseñar Queridas amigas Estén atentas Para la próxima Clase Muchas gracias Queridas amigas Y bienvenidas Hasta la próxima Queremos agradecer La sintonía De los diferentes Lugares De nuestro país Que están conectados A las redes sociales De Gafa TV Ecuador Queremos enviar Un fuerte abrazo Aquí en María Cristina A la señorita Verónica Isa En el sector De la Marina Muchísimas gracias También a Paulina Heredia Allá En San Bartolo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Doña Paulina Sabemos que está De cumpleaños Un fuerte abrazo De parte De quienes hacemos Al despertar La revista La familia Bueno Nos vamos al siguiente Segmento Y le vamos a dar paso Al doctor Pablo Serrano Quien va a hablar Sobre la prevención De cómo cuidar Los ojos Cómo cuidar Nuestra visión Adelante doctor Buenos días Amigos Bienvenidos a su programa Al despertar Yo soy el doctor Pablo Serrano Cirujano Cirujano Ophthalmólogo Del hospital Clínica Emmerich Center Conversábamos Los últimos días Que es muy importante Hacer prevención Educar Prevenir Los problemas Que se nos pueden presentar Y la Prevención El evitar Problemas De los ojos No No están Desde que uno nace Sino Desde el mismo embarazo Ya nosotros Podemos Evitar Que hayan Complicaciones De los ojos Y Es así que Una mamita Bien nutrida Una mamita Sin enfermedades De la gestación No controladas Una mamita Que no se ha golpeado El abdomen Y tiene Mucho menos O casi Ninguna posibilidad De que los hijos Tengan problemas En los ojos O dicho de otra manera Si la mamá Vomita mucho Y todo Si no tiene Una buena nutrición Durante el embarazo Un buen control Pues hay Enfermedades Que se pueden presentar Hoy en día Los ginecólogos Desde hace muchos años Hacen un estudio Que se llama El STORCH Es para ver Si hay Alcedentes de sífilis De toxoplasmosis De oncocercosis Y de muchas Otras enfermedades Que se previenen Se previenen Desde el embarazo Muy importante Cuando ya el niño Nace Entonces seguimos Haciendo la prevención Evitando golpes Haciendo que el niño Tenga una buena nutrición Desde que nace El seno materno Es inigualable No hay nada Que le pueda Igualar A la valía Del seno materno Y la mamá Obviamente Tiene que alimentarse Bien Nutrirse bien Para dar una buena calidad De leche materna Al niño Es importantísimo Porque hay mamitas Modernas Que no quieren Dar el seno Y no Tienen que dar el seno Para prevenir Enfermedades De todo el cuerpo Y de los ojos También Ya más tardecito Las vacunas Qué importante La vacuna Contra el sarampión Por ejemplo Porque si Dios No quiere A un niño Le dar el sarampión Le puede afectar A su córnea De verdad Le puede afectar A su córnea En forma muy grave Muy importante Las vacunas La vacuna Contra la rubiola Igual Esto puede afectar A la formación De su cristalino Un paciente Con un niño Con rubiola Puede obtener Presentar Una catarata Temprana Eso lo hemos visto Y Hay que evitarlo Los nacimientos Prematuros Hay una Enfermedad Que ya hemos de hablar En otra ocasión Que es la retinopatía Óptica Del prematuro Hemos hablado Otras veces Pero ya lo vamos A volver a recargar Niño que nace De bajo peso Presenta problemas De alteraciones De su retina Entonces Hay que Por favor Controlar Su embarazo Controlar Los primeros Meses De vida De los niños Y evitarnos Problemas Como digo Los procesos De vacunación Son importantísimos Alrededor Del embarazo Y En los primeros Años de vida En los primeros Años de vida Los ophthalmólogos Recalcamos siempre El evitar Que los niños Se topen Se estén Restregando Los ojos Eso Da un mal Desarrollo Del globo Ocular Y sobre todo Puede afectar Al armónico Desarrollo De la córnea Y se presentan Queratopatías Aquí hay un problema Muy frecuente Que es el queratocono Y está relacionado Al restregarse Los ojos Y lo que hemos dicho Otras veces Lo recalcamos ahora El primer control De un niño sano De un niño Que no tiene Ninguna sintomatología Es a los tres años Y a los cinco años Es obligatorio Nosotros tenemos El gusto De haber contribuido Personalmente A que esto Sea una realidad En nuestro país Desde hace Veinticinco años Planteamos Al ministerio De Educación Que se hagan Los chequeos Y hoy Bendice Dios Es una obligación Los chequeos A temprana edad Por favor Hagamos esto Cuidemos este Maravilloso don De la visión No se olviden El cuidado De la visión Empieza Desde el embarazo Buenos días Y muchísimas gracias Al despertar Muchísimas gracias Al doctor Pablo Serrano Por estos sabios consejos Que nos da A los seguidores De GAPA TV Ecuador Miren Hay que tener Mucho cuidado Con el hermoso Órgano De los ojos ¿No es cierto María Cristina? Claro que sí Es muy importante Saber cuidarlos Y prevenir De cualquier tipo De infección Y para eso Usted tiene que Acudir al especialista En los ojos Miren El cuidado Viene desde cuando Usted está Embarazada Desde ahí Cuida los ojos De los niños Así que tener Mucho cuidado ¿Cómo se alimenta? No consumir alcohol No fumar No fumar Miren Mucho menos Claro que sí Son consejos Muy sabios Tenemos que Utilizarlos En la vida diaria No solo las mujeres Que estamos embarazadas Sino todas las personas Cuidemos nuestra salud Y cuidemos la salud De los seres queridos Muchísimas gracias A la gente allá En Kumandá En el Kumandá En el sector del Kumandá En el centro de Quito También está conectado A nuestras redes sociales Nos vamos a la pausa Y regresaremos Con la entrevista del día Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo Por ti mujer Es el nuevo programa De la Prefectura de Pichincha Dirigido a mujeres Sin acceso a servicios De salud Ni ingresos Con un pago De tan solo 5 dólares Anuales Recibirás Dos atenciones En medicina general Dos consultas En ginecología Una mamografía Un examen De Papa Nicolau Y laboratorio clínico En los centros médicos De Pichincha Humana De El Beaterio Y El Condado Regístrate En www.pichincha.gov.es Prefectura de Pichincha Autorización Número 3034 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares Yasuní y Chocó Andino ¿Te imaginas Ser un piloto De un auto 100% Racing? Redding Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redding Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-6609-64 Síguenos en www.reddingmotorschool.com En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora Todo es posible Solo con marcar Nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta En belleza De Crisma Peluquería Acudirá Su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De Crisma Peluquería Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia A las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Saraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General Emedic Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Al despertar Ya estamos de vuelta Aquí el surreista familiar Al despertar Al despertar Le informa Le educa Y le entretiene Y le motiva a usted A que siga siempre Para adelante Síguenos en todas Las redes sociales Como Gafa TV Ecuador En Facebook Twitter Instagram Y por supuesto Visita nuestra página web www.gafatv.com Y pon un like Queremos agradecer A todos los seguidores De Gafa TV Ecuador Que están conectados A esta hora de la mañana Y a todos ellos Queremos invitarles A que vayan Al centro histórico De Quito Si usted está buscando Un terno O está de novio ¿A dónde tiene que ir María Cristina? Tiene que ir A Paz Accesorios Para novios Ofrece Chaquetas Smoking Jaquets Corbatas Camisas Pantalones Ternos Y sobre todo Confecciona El ajuar completo Para el novio elegante Visite Paz Accesorios Para novios En San Marcos De la calle CUNIN E1-66 Y Montúfar Está Paz Accesorios Para novios Esperando para usted Si quiere adquirir Un hermoso traje Para que sea La sensación En su evento social Que tenga Bueno, ahora sí Nosotros nos vamos Al segmento De la entrevista Del día Y le vamos a dar paso A nuestro compañero Fernando García Hola, buenos días Bienvenidos A GAFA TV En la entrevista Del día Al despertar Hoy día Hago contacto Con el puerto principal Con la ciudad De Guayaquil Ahí nos atiende El doctor Carlos Humberto Chiriboga Romo Él es un catedrático Universitario Es consejero De la provincia Del Guayas Y ahora mismo Aspira A una curul En la asamblea Nacional En representación De la provincia Del Guayas Del distrito 3 Por la lista Número 3 Para comenzar Y tras saludarle Quisiéramos un poco Saber sus credenciales Políticas Sus credenciales Partidistas Doctor Chiriboga Buenos días Bienvenido Buenos días Fernando Un saludo cordial Para todos ustedes En este programa Maravilloso Que tiene una Un poder grande De comunicación Y influencia En un público Informado Ávido De tener Conocimientos De la realidad Nacional Bueno Desde aquí Desde Guayaquil Los saludo Con mucho cariño A todos Los ciudadanos No solamente De Pichincha Sino del Ecuador Y del mundo Porque a través De las redes Digitales Se viaja Por todo el mundo Y pues Quiero decirles Que sí Efectivamente Estamos nosotros Inmersos En una lucha Para efectos De sacarlo Al país Del enclaustramiento Y del agujero negro En que nos ha dejado La partidocracia Los mismos de siempre Y nos ha tocado Justamente A la gente seria A la gente conocedora De la materia Yo soy un abogado Constitucionalista Meterme A la cancha Para ayudar A reconstruir La república En este momento Tan oscuro Doctor Chiriboga ¿Cuál es su pasado Político? ¿Cuál es su pasado Partidista? Cuéntenos Le preguntaba Las credenciales Políticas Que usted tiene Bueno Yo solamente Tengo Como pasado Político El hecho De haber sido Consejero Provincial Del Guayas En la parte Política En el periodo Del ingeniero León Férez Cordero Y luego Me desafilié Y me convirtí Me convirtí En un peregrino De la democracia Estudiando Y analizando Las situaciones Que vive el país Y pues Esta vez Nos toca Justamente Volver Ingresar Porque hay Una gran Oportunidad Que en virtud De que se Encuentra El Young Topic Como candidato Pensamos que En el momento Que vive el país Es la alternativa A la solución Que tenemos Justamente Para darnos Seguridad En todos los Aspectos De la vida No solamente No solamente En el tema De la delincuencia Que ya Raya Un terrorismo Salvaje Sino que Además Por el hecho De que No hay seguridad En la parte Educativa Nuestros estudiantes Ni en la salud Ni en ninguna Ninguna condición De la vida humana Entonces creemos Que es hora De ponernos Las botas Y entrar a la cancha A luchar Por la justicia Muy bien doctor Entonces Tomando en cuenta Su pasado político Usted tiene Una posición Ideológica Y política De derecha Conservador Como se define Usted ideológicamente Bueno yo Comencé Pensando así Pero posteriormente Yo llevo Más de 10 años Trabajando Por una tercera vía Soy el fundador En el Ecuador De Crear Esta tendencia Que ha tenido Bastante éxito Ya que en estos momentos Ya usted escucha Hablar a los políticos De derecha Y de izquierda Decir que ya Las ideologías No importa Nosotros condenamos Las ideologías políticas Creemos que esto es La causa De la división De los ecuatorianos Y del mundo Creemos que En el tercer milenio Ya no son necesarias Las ideologías políticas Sino Los ideales Correcto ¿Cuáles son sus ideales? Pero sin ideologías Sin ideas Sin tener Una 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 perspectiva No podemos gobernar Ni aportar a la gobernanza Doctor Chiriboga Bueno Ese es un concepto Verdaderamente Que se ha manejado De una manera Doctrinaria Y nosotros consideramos De una integración Orales y ético Que están en este momento Tocados Están pisoteados Se ofende la familia Se ofende la niñez Entonces El tema De la tercera vía Que aquí no le entienden Por ahí hay un candidato Que habla de la agüita Y habla de tercera vía Está en contravía Me ha escuchado Me ha escuchado mal Me ha escuchado muy mal La tercera vía Es una bandera Una corriente Filosófica Nueva Que impone Una forma De pensar De manera Holística Ya no En temas Sectarios De ideologías De grupos Ni de partidos Sino En los altos intereses Del país Como en el fútbol Sacarnos la camiseta Del partido Para hablar De los problemas Que tiene La república En eso estamos Y por esa razón Fernando Siendo tercera vía Siendo independientes Siendo librepensadores Nos integramos Coincidencialmente Con Sociedad Patriótica Que también es lista 3 Y nos toca también A nosotros Ser candidatos Vea usted lo que es la vida Por el distrito 3 Entonces La 3 está jugando bien Usted está Atravesado por el 3 3 del distrito 3 la lista Del coronel Lucho Gutiérrez Y 3 O sea Tercera la vía Ahora si vayamos ¿Cuál es su propuesta? Usted se ha enamorado Políticamente Políticamente Del señor Topic ¿Cómo puede usted Contribuir En el eventual caso De llegar a la asamblea Para cambiar Lo que está pasando En este país Sin que Se tome en cuenta Que el señor Topic Aparece como un Rambo Dicen Como un mercenario No sé cuál sea Su opinión Y de su enamoramiento Vea Vea Fernando Quienes han aparecido Como grandes ovejas Son los que Peor daño Le han hecho a la república Mire usted El señor Lenín Moreno ¿Quién pensaba Que un hombre De esa condición Y de esa calidad Iba a hacer Tanto daño A la república? Vea usted El señor Guillermo Lazo Otro hombre Supuestamente De paz Lleno De amor Fraternal Y vea usted El daño Que le ha hecho A la república Yo creo que a veces Tenemos prejuicios Y yo creo que Tenemos que mirar Mejor la condición Humana Desde el punto De vista De las intenciones Y de las propuestas Bueno Tenemos que verlo Jugar el partido A Topic Pero nosotros Si creemos Que es un hombre Joven Idealista Valiente Fuerte Con convicciones Claras Y que creemos Que definitivamente Es la alternativa Además que es independiente Eso es lo que más Nos interesa Porque no se olvide usted Que él no está afiliado A ningún partido político Y lo que ha conseguido Es que Tres organizaciones Políticas Que son completamente Diferentes En todas Sus concepciones Apunten A respaldarlo Porque Vieron y comprendieron Dejando de lado Ya las ideologías Que yo estoy Tratando de derrumbar Por todas partes Y lo estoy consiguiendo Porque ya no es hora Estamos en un tercer milenio Y seguimos atrasados Como estamos en la educación Diez años atrasados Aquí estamos atrasados Cincuenta años En política Doctor Chiriboga Doctor Chiriboga Entonces Haciendo una abstracción Usted llega a la asamblea ¿Cuál será un proyecto Ícono Simbólico Que usted Ya llega a la asamblea Primeramente El tema Pasa porque Hay que hacer Una urgente reforma Al código orgánico Integral penal Yo soy constitucionalista Pero creo que Conozco muchísimo La ley Soy litigante Vea No puede ser Fernando Que el robo El hurto La estafa La apropiación indebida Por decirle algo Tengan unas penas Tan leves De uno a tres años Y casi nunca Estos delincuentes Se van a la cárcel Porque el juez El fiscal Primero dice que las cárceles Están llenas Segundo que el delito Es menor Y tercero que le dan Medidas sustitutivas Y se va a la casa Se va riéndose Del afectado De la víctima Entonces Eso no puede ser así Porque quizás Los jueces Y los fiscales Equivocadamente Hacen una valoración Del valor nominal De las cosas Pero no hacen Una valoración Del valor intangible Por ejemplo Si a un ciudadano Le roban un celular Dice el juez No pues es un celular De trescientos dólares Perdón Ese es el instrumento De trabajo Del zapatero Del peluquero Del gafitero Del mecánico De todo el mundo De la persona Que está comunicándose Con sus hijos Con sus parientes Con eso trabaja Hoy en día El teléfono celular Ha reemplazado A la oficina completa Le quitan un celular Y hace un daño Irreparable ¿Cómo puede ser Que este tipo Digan que solamente Es un celular Tiene que irse preso Y argumentarle la pena Y no puede tener Ningún tipo de rebaja Jamás Entonces vamos a empezar A tener conciencia Mire usted Por ejemplo Un pintor Hace un cuadro Compra un lienzo Por ahí Y compra unos óleos Cien, doscientos dólares Gasta en óleo Entonces ¿Qué va a decir el juez? ¿Cuánto gastó el cuadro? No señor Ese cuadro tiene un valor Si es un cuadro Voy a decir a mí Vale pues quinientos mil Ochocientos mil Un millón Entonces Aquí hay que valorar las cosas Si se roba una bicicleta En esa bicicleta Ese cristiano Vendía el pan Si le roban una moto En eso era un delivery Y si le roban un carro Vivía Mantenía a su familia ¿Cómo puede ser posible Que aquí seamos tan tolerantes Con la delincuencia Y con la corrupción? Las cosas tenemos que comenzar A analizar desde el principio Y con eso vamos a hacer conciencia Allá adentro Para que la gente Y yo sí creo En la buena fe de la gente Que más allá de las ideologías políticas Entienda que hay que hacerle bien A la república Y hagamos reformas sustanciales Doctor Chirboga Usted coincide entonces Con la tesis Que siempre ha mantenido El partido social cristiano De Prolongar las penas De ser más rígido En el asunto del control Pero Aparte de eso Del asunto represivo Del asunto penal ¿Cómo hacer preventivamente Para que no hayan delincuentes? Usted sabe que la delincuencia No aparece por obra y gracia Sino también tiene problemas Sociales Y económicos Y educativos Sí Vea Fernando El problema pasa Porque el tema Tiene que ir de la mano Como Topic lo plantea Topic plantea Primeramente Hacer Cárceles apropiadas Porque debe usted saber Y tal vez mucha gente no conoce Que el gobierno Ha indultado A miles de presos Porque supuestamente No había espacio Porque las cárceles Estaban Llenas y repletas Entonces Puede usted imaginarse Si usted fuera víctima De un delito Y a usted le ha costado Tanto el daño Que le han causado Y le ha gastado Tanto dinero Para meter presos a ese individuo Que sepa que usted Después de tres meses Está en la calle Y está libre Y pasa saludándolo a usted Entonces Se ofende la conciencia social Esto no es cuestión De partido De tal o cual Esto es cuestión De principios y defensa De los derechos ciudadanos Aquí tenemos que dejar de lado La tendencia sectaria Y fanática Ideológica Que es lo que nos tiene jodidos Como país Tenemos que pensar En los grandes intereses Nacionales En los grandes intereses De los ciudadanos Y de eso no se habla Por eso es que usted ve Que tenemos una asamblea Que siempre llega Y se desprestigie enseguida Porque van a trabajar Por los intereses De grupos De su partido político Para tapar la impunidad Y la corrupción De sus antecesores Así es Doctor Chiriboga Vamos terminando Otro tema Aparte de la reforma Al código integral penal ¿Qué otro Proyecto Usted tiene en mente Para llevar a la asamblea Para restar la asamblea Y para enfrentar Los problemas del país Dos cosas Fundamentalmente Primeramente La fiscalización Tiene que ser en territorio El asambleísta Tiene que fiscalizar Y jamás Usted ve a un asambleísta Yendo a visitar Una de las instituciones Que están en situaciones Críticas Por ejemplo La educación La salud El tema laboral El tema Nadie Jamás Un asambleísta Llegan a la asamblea Y se desconectan Del pueblo ecotoriano Yo voy a estar En un parque En un kiosco En una banca En algún lugar Todas las semanas Dando cuentas Y pidiendo informes Para ir sin llegar A la asamblea Con los documentos Los elementos de juicio Y pedir Que se cumpla Con eficiencia Y eficacia Y calidad Y calidez Como manda la constitución Los servicios públicos Yo a estas alturas De mi vida Fernando Ya cuando nos pintamos Las canta Ya Ya pues señor Ya no estamos Para jugar Ya estamos en este momento Para hacer las cosas serias Ya a estas alturas De mi vida Yo no voy a ir A farranduliar En la política Yo voy a meterme Para meterle la mano Al fuego Para entrar a pelear Por la justicia Por la libertad Por la seguridad Ese es el principio fundamental Que me anima Por eso estoy aquí Metido en esto Doctor Chiriboga Para terminar Así brevemente Usted le ve Futuro a este país Al Ecuador Cambiar un poco La institucionalidad Del problema De la asamblea La falta de institucionalidad En la justicia En la fiscalía En instituciones Tan conocidas Como la policía Las fuerzas armadas ¿Cómo cambiar Esa institucionalidad Que ahora está venida menos? Así rápidamente doctor Mi querido Fernando Me encantaría Analizarlo profundamente Porque tenemos Bastantes propuestas Pero en una síntesis Respecto a su pregunta Yo le voy a decir Primeramente Yo creo que el próximo Periodo de la asamblea Va a ser un buen periodo ¿Sabes por qué? Porque por un lado Estamos cerca De las elecciones generales Entonces Todos estos asambleístas Acostumbrados A ir a farranduliar Yo estoy seguro De que van a hacer bien Los deberes Van a estar bien comportaditos Vamos a hablar de leyes Vamos a debatir cosas de altura Vamos a debatir conocimientos Vamos a debatir Los grandes intereses nacionales Porque creo que ya es hora El país está muy auditivo En este momento El país ya no está Para escuchar estupideces Y yo creo que Todos los asambleístas Están conscientes Y los que se llaman líderes De los partidos políticos También Entonces yo creo Tengo fe Que este va a ser Un buen periodo Incluso el presidente Que gane Que debe ser Va a trabajar A full 24 horas al día Para efectos De que esta situación Se mejore Y cambie Por lo menos En dar las bases Fernando Para que usted Tenga tranquilidad Y que todos veamos Usted que hace comentarios Racionales Reflexivos Inteligentes Puedan decir Bueno esto está cambiando Esto está mejorando O nos estamos empeorando Y ahí se destruye La república La república Tiene un inminente peligro Doctor Chiribó Una asamblea Sin asambleístas De alquiler De compraventa Un ejecutivo Que también compra Y vende Asambleístas Yo le agradezco Y estaremos Expectantes De su desempeño En caso de llegar A la asamblea nacional Muchos éxitos Doctor Carlos Humberto Chiribó Garromo Candidato Asambleísta Polarista Tres El distrito Tres De la ciudad De Guayaquil Provincia de Guayaquil Mucho gusto Gracias mi querido Fernando Ahí nos veremos pronto Un abrazo Viva la república De igual manera Muchas gracias Hasta aquí la entrevista Del día Hemos conversado Directamente Con Guayaquil Con el doctor Carlos Humberto Chiribó Garromo Candidato Asambleísta Por esa provincia El distrito Tres Muchas gracias Señoras y señores Seguiremos hablando De política De economía Y de todo lo que nos interesa Hasta la próxima Mucho gusto Bueno nosotros Continuamos con el programa Y le invitamos A que interactúe con nosotros Háganos llegar Sus comentarios Sugerencias Nos vamos a la pausa Regresaremos Con Conozcarnos de cerca Y deportes No te desconectes Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo Por ti mujer Es el nuevo programa De la prefectura De Pichincha Dirigido a mujeres Sin acceso A servicios de salud Ni ingresos Con un pago De tan solo 5 dólares anuales Recibirás Dos atenciones En medicina general Dos consultas En ginecología Una mamografía Un examen De Papa Nicolau Y laboratorio clínico En los centros médicos De Pichincha Humana De El Beaterio Y El Condado Regístrate En www.pichincha.gov.ec Prefectura de Pichincha Autorización número 3034 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares Yasuní y Chocó Andino ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% racing? Reding Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Reding Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-6609-64 Síguenos En www.redingmotorschool.com En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora todo Es posible Solo con marcar Nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta en belleza De Crisma Peluquería Acudirá a su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas, caballeros Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De Crisma Peluquería Hospital General Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia A las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Al despertar Seguimos aquí Con su fiel Sintonía En Al despertar La revista Familiar Que le incentiva A usted Todas las mañanas Que empiece Alegre Y contento Con energías Positivas Miren Descantos Sábado Y domingo Hoy lunes Tiene que estar 100% dispuesto A dar todo Para conseguir Sus objetivos Ese es el mensaje De Al despertar La revista Familiar Que le informa Le educa Y le entretiene Y ahora si nos vamos A presentar El segmento De conozcamos De cerca Y extrañada Nos vamos Hasta el puyo Y conoceremos El jardín botánico De las orquídeas Adelante El bosque amazónico Ecuatoriano Es jardín De orquídeas Flores misteriosas Y de intriga Con energía fascinadora Dicen y parece Que con razón Las orquídeas Han sido La cadena Que enlaza La metamorfosis Entre reino vegetal Y animal Para compartir El gozo De su magia Recorremos Este terreno Amazónico Donde hemos De observar Exóticas flores De tonalidad variada ¿Cuánto ha invertido? ¿Qué es lo que ha hecho Usted para mantener Este bosque Y que sea un atractivo Para los visitantes Alpuya? Bueno La inversión En dinero Nunca Nunca lo he fijado Porque yo comencé A trabajar Desde hace 25 años A los 19 años Recién apertura Para el turismo De ahí La inversión Prácticamente Que se ha tomado En cuenta Acá Es la media vida Que cuesta Y el trabajo físico Que es muy fuerte Lograr hasta Lo que está hecho Ahorita La inversión Es Paulatina Y se ha hecho Prácticamente Grandes esfuerzos Se ha tenido Grandes dificultades Y aún se tiene Y es donde Ahora estoy buscando Un apoyo Porque hemos llegado Hasta el punto Donde se ve Y necesitamos Lo que es Infraestructura Tenemos media hectárea Y los planos listos Para la construcción De una estación científica Dentro de eso Está la conformación De la biblioteca De flora Y biodiversidad Amazónica Es donde estoy buscando Alguien que me apoye En esto Esto es una Infraestructura Que va a utilizar La comunidad Omar Tello En 1980 Organiza este jardín Botánico de orquídeas En un lote Ubicado en la vía Puyo Macas Sector Los Ángeles Aquí ha plantado Especies de arbóreas Nativas como Laurel Aguano Caoba blanco Canelo Cedro Arrayán Balsa Roble Y otras De las 50 hectáreas Regeneradas Una parte dedica 300 especies de orquídeas 38 especies de heliconias 70 especies de romelias Entre otras especies Endémicas Tomadas de bosques Deforestados Este es un bosque En donde nosotros Justamente hemos Recuperado de los bosques Tumbados Entonces aquí Es prácticamente Un modelo de Conservación En donde la gente Puede venir A apreciar ¿No? Prácticamente de las De las plantas Que están en extinción Nosotros todos Aquí rescatamos A ver las orquídeas ¿Qué variedades De orquídeas? Ya en orquídeas Contamos con unas 300 variedades De orquídeas Que más o menos Se les puede dar Por sus nombres Sus géneros Nombres científicos ¿No? Porque la mayor parte No se puede Como digo Nombrarles todas ¿No? El cultivo y cuidado De las orquídeas Tiene algunos secretillos Y en Ecuador Se valora esta flor Por eso los interesados En conocerla Visitan este jardín En el puyo Entre los árboles De bambú De los cuales Se extrae la madera Para fabricar muebles Hallamos Las heliconias Que atraen colibríes Aves polinizadoras De las mismas Estos se les puede encontrar O sea En bosques primarios Ahí se encuentra Toda especie de plantas ¿No? En donde usted puede Encontrar orquídeas Bromelias Heliconias Plantas medicinales Artesanales Ornamentales Alucinógenos De todo Este jardín botánico Además tiene Riachuelos cristalinos Que evidencian La gran humedad Del bosque Y el atractivo Turístico Se complementa Con piscinas artificiales Donde están Tilapias Cachamas Y carpas Este verdadero Laboratorio natural En el futuro Se ha de convertir En centro De investigaciones Científicas Esta aspiración De Omar Tello Tiene el apoyo Del ministerio De turismo Y otras entidades Vamos a empezar Con el banco De germoplasma De orquídeas Y bromelias Amazónicas Para investigación Y su posible Aprovechamiento También Va a unas cabañas Que es para Estudiantes Que hagan tesis Pasantillas Científicos Que vengan a hacer Investigación De este entorno Porque también Lo que se ve Es un gran material Científico Este sería El laboratorio Para las investigaciones Así es Es prácticamente Un laboratorio Esto es Un laboratorio Y también La conformación De la biblioteca De flora Y biodiversidad Amazónica Y su equipamiento En general Prácticamente Los espacios Naturales Se achican Porque la industrialización Se apropia Y destruye Áreas y reservas De bosques Donde hay expresiones De vida Representadas En plantas Y animales Apreciarlas Es obligación De todos Los ecuatorianos Gracias a nuestros Compañeros En especial Un saludo Para Patricio Jaga Que siempre Nos da Estos reportajes Lindísimos Miren Que preciosas Cosas Que preciosas Orquídeas Que lindo Galito Digno de ir A visitar Ahí está La sugerencia De al despertar Para los viajeros Si van al Puyo No pueden dejar De visitar El jardín Botánico Las Orquídeas Ahí En la vía Hamacas A 15 kilómetros De la ciudad Del Puyo Cerquita Para visitar Este hermoso lugar Y disfrutar De las plantas Miren Todos A los que son Amantes De la naturaleza Una linda opción Para visitar Esa es la invitación De al despertar A que conozcan Nuestro país ¿No es cierto Vaya Dante ya no tiene problema Nada más Acude a paz En el sector De San Marcos En el centro Histórico De Quito En la calle Punine 1-66 Y Montú Para ahí Está Paz Asesorio Para nosotros También le da Asesoría De imagen Queremos agradecer La sintonía En este lunes Inicio de semana A todos los seguidores A nivel nacional E internacional Nos veremos En la próxima edición María Cristina Chao Chao Les esperamos Rapa TV Online Presentaron Al despertar La sintonía De quartertar En el tiempo Él Beatriz Hac Tebola Cuesta Cuesta En la Een Gracias por ver el video.